El sábado, vamos a hacer una entrega. Estamos echando un poquito de piña. Acabamos en el cocinio. Ganando ayer soy de Chiva, de Chiva Hermano. Piedra de costumbre. Green. Yeah. Actos en Pasos. Intendos en Pasos en Pasos. No hay nada queило para selling. Sinas altas. Paola queí. Esta la buena estable. No hay nada que diesen SEń. Esteoda. Gracias por ver el video.